Koch Network recauda más de 70 millones para empujar a hundir a Trump. Americans for Transparency Action se adentra en una primaria presidencial republicana por primera vez y espera ver qué candidato respaldará para 2024. La red política establecida por los industriales conservadores Charles y David Koch ha recaudado más de 70 millones de dólares para contiendas políticas en un intento por ayudar a los republicanos a superar a Donald J. Trump, según un funcionario del grupo. Con parte de esta gran suma para comenzar, la red Americans for Transparency Action planea poner su peso en el concurso de nominación presidencial del partido republicano por primera vez en sus casi 20 años de historia. La red gastó casi 500 millones en apoyar a candidatos republicanos y políticas conservadoras solo en el ciclo electoral de 2020. Dos grupos estrechamente afiliados a Charles Koch contribuyeron con 50 millones de los más de 70 millones que se recaudaron. David Koch murió de cáncer en 2019. El señor Koch es un accionista mayoritario de Koch Industries que aportó 25 millones a Americans for Transparency Action, según un borrador preliminar de las presentaciones de la Comisión Federal de Elecciones. Stand Together, una organización sin fines de lucro que fundó, donó otros 25 millones. El objetivo de la red Koch en las primarias presidenciales de 2024, que se ha descrito solo indirectamente en comunicaciones internas escritas, es evitar que Trump gane la nominación republicana. En febrero, una de las principales funcionarias políticas de la red, Amelie Sadow, escribió un memorando a los donantes y activistas diciendo que era hora de tener un presidente en 2025 que represente un nuevo capítulo. Esto es taquear de amigos, porque también se supo que Trump cruza caminos con De Santis e intenta flanquearlo. Patriotas, en una reunión de activistas de derecha, Donald Trump prometió apuntar a los programas federales de diversidad y utilizar al Departamento de Justicia para investigar escuelas y corporaciones por supuesta discriminación racias. Un representante de Trump se negó a responder directamente una pregunta sobre qué razas pensaba el expresidente que estaban sujetas a discriminación. Desde que ingresó a la carrera hace poco más de un mes, De Santis ha buscado repetidamente posicionarse a la derecha de Trump, sin embargo, el expresidente aventaja a De Santis por un amplio margen en las encuestas. La rara convergencia de los dos principales republicanos en la campaña electoral se produjo en una convención de la nueva potencia en la política social conservadora, Moms for Celebrity, que comenzó como un pequeño grupo de madres suburbanas de extrema derecha, pero rápidamente ganó influencia nacional. Una tercera candidata presidencial, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, también habló el viernes, con otros dos, Tedak Ramaswamy y Assa Hutchinson, programados para comparecer el sábado. El señor De Santis fue el primero y encabezó el evento de desayuno de apertura en un guiño a la fundación del grupo en su estado natal en 2021. Su ascenso nacional, dice que ahora tiene 275 capítulos en 45 estados, coincidió con la ascensión del gobernador de Florida en la derecha. Círculos de ala mientras ha impulsado legislación para restringir las discusiones de la llamada teoría crítica de la raza, la sexualidad y el género en las escuelas públicas. Lo que hemos visto en este país en los últimos años ha despertado a la fuerza política más poderosa de este país, las mamás osas, dijo el señor De Santis a la multitud de cientos, entre aplausos. Hemos hecho mucho sobre estos temas en Florida, y haré todo esto como el próximo presidente. Poco después de que habló, la Corte Suprema le dio al movimiento conservador más victorias con dos fallos, uno anulando el programa del presidente Biden para aliviar la deuda de préstamos estudiantiles y el otro respaldando a un diseñador web que se negó a brindar servicios para matrimonios entre personas del mismo sexo. El discurso de De Santis a los conservadores sociales se centra en la idea de que él, y no Trump, es quien tiene más probabilidades de convertir sus prioridades en legislación. En su discurso de 20 minutos, el señor De Santis destacó la legislación que defendió en Florida que protege el cuidado de menores, impidiendo que deformen los conceptos naturales que tienen los jóvenes y que sean manipulados con nuevas creencias adaptadas por los oscuros como soros y que los maestros pregunten a los estudiantes por sus pronombres preferidos. No todos los asistentes quedaron convencidos. Alexis Spiegelman, quien dirige el capítulo Months for Liberty en Sarasote, Florida, y respalda a Trump para la presidencia, dijo que no había visto que las políticas de su gobernador se tradujeran en cambios en las escuelas cercanas a ella. Ella fue crítica con su candidatura presidencial. Simplemente no sé por qué querríamos una imitación cuando tenemos al verdadero y auténtico Trump, dijo. La señora Halley, quien se desempeñó como embajadora de las Naciones Unidas en la administración de Trump, adoptó un tono diferente más tarde el viernes por la mañana. Al carecer del tipo de antecedentes legislativos recientes que el señor DeSantis puede señalar, en cambio se basó en sus experiencias como madre. Se llamó directamente a sí misma una mamá por la libertad y con frecuencia invocó a sus hijos. A las mamás les importan muchas cosas, no solo las escuelas, dijo la señora Halley. Nos preocupamos por la deuda, nos preocupamos por el crimen, nos preocupamos por la seguridad nacional, nos preocupamos por la frontera. Las mamás se preocupan por todo. Al llamarse a sí mismo un grupo de derechos de los padres, Moms for Liberty ha construido su plataforma sobre una serie de temas polémicos que se centran en los jovencitos. Un enfoque que muchos en la derecha creen que podría ayudar a unir las facciones divididas del Partido Republicano en 2024. El grupo ha criticado los mandatos de salud pública relacionados con la atención y los materiales escolares de los oscuros hacia los jovencitos y temas relacionados con la raza. Sus miembros protestan regularmente en las reuniones de las juntas escolares y han tratado de apoderarse de ellas. Antes de la conferencia del grupo en Filadelfia, media docena de grupos académicos criticaron al Museo de la Revolución Estadounidense por permitir que Moms for Liberty realizara algunos de sus eventos allí, incluida la recepción de apertura. El alcalde Jim Canney de Filadelfia, un demócrata, dijo el jueves que como ciudad acogedora e inclusiva, encontramos problemáticas las creencias y los valores de este grupo. Los manifestantes se reunieron frente a los lugares de la conferencia a partir del jueves por la noche y las manifestaciones se prolongaron hasta el viernes por la noche. El programa para el sábado incluyó una sesión dirigida por Crescent Hall, exfiscal y oradora pública conservadora con vínculos anteriores con Oath Keepers. Las sesiones en el evento unieron una amplia gama de temas, incluida la exploración de la infiltración del dinero oscuro en la educación y debates sobre los documentos federalistas. Pero los candidatos presidenciales fueron el principal atractivo. Tina Descovich, una de las fundadoras de la organización, dijo en una entrevista que Moms for Liberty había invitado a todos los candidatos presidenciales, incluido Biden, a hablar en el evento. Nuestro problema de los derechos de los padres y nuestras preocupaciones sobre la educación pública en Estados Unidos están aumentando al nivel de los candidatos presidenciales, dijo la señora Descovich, lo que significa que para las elecciones de 2024, estamos trabajando para hacer de esta la política nacional número uno. ¿Y tú dime qué opinas? Vamos con toda patriotas, déjame tu comentario y que viva nuestro titán Donald Trump, presidente 2024. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.